A ver, adelante con Santiago, bueno, como lo decimos en italiano, Chenita Goya. Adelante, Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos ahí en el PIS, en la radio, bueno, también todos los oyentes. ¿Cómo andan bien? Bien, Santiago, todo muy bien. Bueno, acá, contanos un poquitito, te va a conducir, digamos, el programa tuyo, bueno, acá el amigo Martino Rigacci, que estuvo presente. A ver, contanos un poco cómo fue ese concurso. ¿Qué tal Martino? ¿Cómo vos? Bueno, fue un concurso divino, hermoso, que lo organiza la Escuela Pizzaioli. Bueno, el año pasado también tuve el honor de participar y este año el gran honor de ganar el concurso completo y ganar el viaje y la posibilidad de viajar a Italia. Ahora se compite 13, 14 y 15 en un campeonato italiano Pizzadoc, así que, bueno, para mí es un orgullo llevar esto adelante desde Rosario, que somos del interior, que cuesta muchísimo todo, la visibilidad, la viralidad y un montón de cosas. Y nada, es un placer poder llevarlo adelante y representar a los argentinos allá, lógico. Sí, vos mencionaste tres o cuatro aspectos importantes, lo de Rosario, ganaste el viaje a Italia, ganaste el primer premio con el viaje a Italia. Y leo en tu perfil un aspecto que me parece muy interesante. Proviene de una familia con 25 años de experiencia en el rubro gastronómico. ¿Rubro gastronómico o pizza de entrada? ¿Cómo es tu historia? Sí, siempre fue una pizzería bar tradicional, barceros que llevó mi viejo, mi padre, adelante durante 25 años. Bueno, nada, luego, nada, por un tema de salud, mi viejo deja de estar en esto y, bueno, nada, nos hemos reversionado y yo nunca me dejó pegar el bichito este de lo que es la gastronomía, el despacho, el servicio, que amo esto, amo lo que hago. Y hasta que decidí incursionar en lo que es pizza italiana y me enganché, me enganché hace ya tres años que hago pizza italiana, hace dos años que tengo una pizzería acá en Rosario que se llama Chichilos, bueno, yo soy Chichilo, y bueno, arrancó y ahora, gracias a Dios, pude abrir otra y estamos en un auge bárbaro de lo que es pizza napolitana y también transmitiendo toda esta cultura divina que nos regalan y nosotros estamos siempre atentos y atentos a esto, a toda la corriente que se trae y, bueno, siempre tratamos de hacerlo mejor, de brindar lo mejor y, bueno, por suerte la gente tiene una respuesta increíble acá en Rosario con un producto que desembarca nuevo, por así decirlo, acá en Rosario, porque, bueno, siempre las tendencias por ahí llegan un poquito más tarde al interior, así que, bueno, lo llevamos con la bandera bien en alto y mucho orgullo. Santiago, decime una cosa, ¿podés describir cómo era la pizza ganadora? La pizza ganadora es una clásica margarita CTC, es un pomodoro, albahaca y Fiordinate, nada más, esa es la pizza ganadora. Y después, bueno, hemos subido al podio con una pizza frita de calamares, andulla y sobrasada, para mí divina, espectacular, que yo la hago acá en la pizzería, y decidí transmitirla también allá y, bueno, también entramos en el podio de lo que es pizza moderna, pizza contemporánea, que, bueno, es la pizza que yo recreo acá en Rosario, es una pizza a través de panificaciones avanzadas de prefermentos, que logramos una acidificación justa, un albergue un poco más característico de lo que es la pizza napolitana con el corniciore, y, bueno, con esa hemos subido también al podio y, bueno, nada, todo eso el chocho nos dio toda la posibilidad de viajar ahora a Italia el mes próximo. Santiago, no te vamos a preguntar cuál es el secreto de una buena pizza, porque es patrimonio tuyo, pero, sin embargo, sí me permito preguntarte, si vos tuvieras que decirle a una ama de casa o a un amo de casa, a alguien que se dice, hoy me ocupo de pizza en mi casa, se cena pizza, se come pizza, ¿qué cosas hacer y qué cosas no hacer? O sea, ¿cuáles son los aspectos fundamentales y las cosas que todo plato de cocina, gastronomía, de repente uno cae en trampas, en lugares comunes, que justamente son malos y hay que evitar? ¿Qué me respondés? La verdad que está buenísima la pregunta que me hace, porque, nada, del otro lado, por ahí hay personas que son aficionadas, lógico, y lo hacen como hobby, pero siempre le digo a todos mis amigos, a toda mi familia, a la gente que hablo, se puede hacer un buen producto en casa, 100%, con buena calidad de productos, investigando, leyendo, poco por internet, hoy en día contamos con un montón de videos en internet de un montón de gente divina que explica un montón de cosas, y bueno, para no ser larguero, buenos ingredientes, un poco de leer y mucho, mucho amor, que con eso creo que es la bocha del postre para finalizar esto, es divino, y saber recibir y tener esta bondad. Perfecto, dijiste tres puntos fundamentales. ¿Cómo viviste la competencia, digamos, entre comillas? La competencia... Fue larga, ¿no? Sí, fue larga. ¿Cuántos hornos había? ¿Seis, siete, ocho hornos ahí trabajando? Había, sí, había siete hornos, la verdad que es una apuesta muy grande la que hace Juan, el presidente de la escuela. Ah, claro, sí, sí, sí. Vamos a llevar todo adelante eso, es monstruoso, porque también vale mencionar que nos da la posibilidad un montón de locos, por así decirlo, que estamos atrás de esto, a mostrarnos a llevar esto adelante y hablar de la difusión de lo que es la cocina italiana, la pizza moderna también, entonces sí, es hermoso, y la competencia la viví muy ansioso, sinceramente, porque me anoté en cinco categorías, gracias a Dios en todas, me fue muy bien, pero bueno, partiendo siempre de todo esto, de la curiosidad que tengo, de investigar, de estar, paso un montón de tiempo leyendo libros, viendo videos y estando en esto y trabajando, porque en mi pizzería, a pesar de que soy el dueño, estoy en el despacho con mis compañeros full time, cien por ciento, así que eso es una gratificación divina y a mí hablar a todos mis compañeros que me acompañan, pero bueno, la competencia la viví con mucha ansiedad, mucha ansiedad y ni hablar cuando empezaron a nombrar mi nombre, bueno, nada, siempre uno se cae en santo y de emoción, lógico. Sí, retomo un poco lo que dijiste, porque la Escuela Pizzaioli fue creada por Juan Pablo Padre Vita, que presentó, estuvo muy activo durante el acto junto justamente a Arcucci. ¿Te podés imaginar, o sea, cómo está la, no voy a decir la lucha o la competencia entre la pizza tradicional y las nuevas pizzas, no sé cómo se llama? Vamos a tomar un ejemplo que a mí realmente no me gusta, pizza con ananás, digo, solo parece una cosa. No, no, no. Bueno, ok, pero el mundo va, qué sé yo, toma direcciones muy extrañas, ¿no? Pero, ¿cómo ves esas dos, digamos, el alma tradicional más diferente a estas variantes, llamémoslas así para usar un término elegante, variante, porque se podría decir de otra manera, ¿cómo ves eso? O sea, ¿dónde vamos? ¿Dónde estará la pizza hace 10 años, dentro de 10 años? Para mí la pizza es mozzarella, fior de latte, tomate, albacro, un chorro de oliva nada más. Pero bueno, siempre hay que establecer a las tendencias, como decís bien vos, y está bueno que lo sacás, que bueno, los paladares van cambiando y también la evolución es constante, lógico. Bueno, yo creo que por un momento está muy bueno y pienso con un pensamiento un poco más abierto, que no hay que estar tan cerrado, nosotros acá en el recreo algunas pizzas siempre respetando un montón de los estilos y la verdad es que la gente tiene buena aceptación, pero las que más salen en la noche son cuatro formaggi y margarita. Santiago, escuché que le pusiste anduya también a una de las pizzas. A la pizza frita, a la pizza frita utilicé anduya, utilicé sobrazada, usé gastro de latte y un sofrito, lógico. Pero bueno, esa es un poco más libre, porque también cabe destacar que al jurado hay que sorprenderlo. Claro. O sea, en lo tradicional, vamos en lo tradicional y en las categorías que tenemos la posibilidad de jugar, como bien cocinero que lo soy, porque ahora desarrollo el tema de pizzas, pero bueno, soy cocinero, cocino hace más de 15 años, siempre está bueno sorprender el paladar de la otra persona. Una pregunta, ¿este premio incrementó el público en tu pizzería? Sí, parece mentira, pero sí, lo ha incrementado. La gente está como obsesionada con venir a probar la pizza como el campeón. Claro que sí. Y bueno, acá nosotros le estamos dando batalla. O sea, de hecho, ahora tenemos todo completo, todas las reservas durante el día de hoy y todo lo que resta el fin de semana, hemos hecho algunos eventos divinos como para compartir, para estar, porque también se los dejo a ellos, a toda esta gente hermosa que me apoya acá en Rosario, que se copó esta corriente nueva de lo que es la pizza moderna, que dejó atrás lo que es la media masa, la llena de levadura, chorrea de queso. Entonces, nosotros también acá hacemos un trabajo largo de poder educar un poco los paladarles que venían acá acostumbrados, que les falta piso, que esto, que lo otro. Y bueno, y acá, sí, como le dije antes, siempre llevando la bandera adelante de lo que hacemos y con mucho respeto. ¿Cuántos años tenés en la Santiago? Yo tengo 30 años. 30 años. ¿Tu familia? ¿Cómo está compuesta? Yo tengo a mi madre. Mi padre, bueno, falleció, como bueno, lo quisiera decir antes, para no ser negativo. Por eso, bueno, después se fue difurcando esto y creo que este negocio que armé fue en base a esa ausencia de mi padre y yo creo que él me está viendo desde arriba con semejante orgullo. Así que se compone así con mi padre. Mi hermano, tengo dos hermanos, tengo una esposa y una hija perruna. Ah, qué bueno. Rescato de lo tuyo algo, bueno, que yo lo repito permanentemente. Vos decís, estudio, veo videos, me profesionalizo. ¿Cómo es eso, verdad? Sí, mi novia, yo llego a mi casa después de trabajar, del despacho, un y media, dos de la mañana, y ahí arranca una catarata de videos de YouTube, de italianos, de viendo procesos, y si ni bien siempre, como que estás viviendo lo mismo, pero siempre de algo, de algún lugar te quedás algo. Y a mí me nutre muchísimo, me relaja muchísimo, a pesar de que vengo a hacer, no sé, 600 pizzas en la noche, y vengo acá en mi casa y sigo viendo pizza, y me alimento a pizza, y me alimento a gastronomía, y es así donde me voy a dormir. Y bueno, nada, ni hablar de lo que hace también uno, que uno es una persona inquieta. Yo, los domingos al mediodía, en la pizzería, con un horno de piso, lógico, para poder recrear panes de combatar, que son panes de estilo, como llamarle de masa madre, con greña, con buena acidificación, y así hago baguettes, y hago un montón de cosas en casa, que nunca dejo de investigar y hacer. Hago palmeritas, hago croissant, solo para consumo propio y para llevar a mi familia de todos los domingos, que creo que es algo que siempre mamé, la pasta de todos los domingos, toda mi familia reunida, el compartir, la picada, y que nunca falte el sprint. Qué bueno, hablar, muchachos de 30 años, digo muchachos porque unos 30 años hoy a veces son casi adolescentes, con este empuje, con estas ganas, con esta superación, la verdad, no solamente nos entusiasma para que día a día pensemos que este país va a salir adelante sí o sí, y no hablamos de política, hablamos que hay un potencial de gente joven que empuja, que crea, que cree, que cree y que lleva adelante, llevará adelante este país. Solo falta poco, solamente que no nos pongan el pie en la cabeza y que podamos, bueno, de alguna manera tener la libertad, la libertad de poder crear y salir adelante. Yo realmente te felicito con todo, con todo fervor y con todo ahínco el hecho, no solamente del premio, ¿no?, sino el hecho de este entusiasmo que yo siempre lo repito a mis nietos, que tengo nietos prácticamente casi de tu edad, les digo, hay que perfeccionarse todos los días, leer y buscar información para, bueno, para ser el mejor, ¿no es cierto? A ver Martín, nos contamos. No, no, una, una, antes de saludarte, vos ganaste, pero tú ves, ¿qué te sorprendió de todas esas horas? ¿Qué te gustó? Dijiste, ay, mirá, qué buena idea esta pizza, o qué buena charla que tuve con otros colegas, hubo algo que dijiste que te haya sorprendido, que te haya gustado, que no conocías. Mirá, se me pone la piel de calcina con esta pregunta que me hace, es increíble ver a toda esa gente luchando por todo, por lo mismo, pero si hay algo que destaco de toda esa gente, es la pasión que le meten todos los compañeros, por más que alguno no haya subido al podio, que hay una pasión y una garra, porque hay un montón de gente que es del interior. Perdón, muchos de países latinoamericanos, que no dijimos, no lo recordamos antes. Muchos latinoamericanos que se toman un avión para venir acá, por el simple hecho de una sola pasión, y que entre nosotros nos entendemos, y hay gente que lo mira de afuera y te dice, no, vos sos loco, y no entiende las horas incansables, incansables, sinceramente, que hay detrás de todo esto, y de todo lo que laburamos, de todo el tiempo, y es eso a mí lo que me sorprende, hablar con un compañero que viene desde Chaco, y aparte, no solo eso, sino la relación que uno forje, y lo que uno puede hablar. Hoy en día, me sigo escribiendo con un montón de chicos que nos hemos cruzado en el camino, ya nos vimos cruzando hace tiempo, y ahora, bueno, podemos continuar fortaleciendo esta relación, para mí es lo que más me llevo, y lo que también me llevo en el fondo de corazón, es increíble como vuelvo a hacer mención en la Escuela Pixaregoli, el desarrollo y todo lo que aporta para llevar adelante esta cultura hermosa, y llevando todos esos hornos profesionales, toda esa gente, todo es la verdad, que es increíble. Bueno, entonces, tu pizzería estilo napolitano, Chichillos, que está en el barrio Refinería de Rosario, ahí nos vamos a ver, me parece. Tengo, tengo una refinería y tengo otra en Pichincha. Ah, ok, ok, ok. Hace cuatro meses, Pichincha es un polo gastronómico muy reconocido de acá y está buenísimo. Perfecto. Bueno, Santiago, ¿qué te puedo decir? Nos has dado una muestra y un relato de entusiasmo, que espero que sea mucho lo que se contagien, porque cuando le pones fe, voluntad, esfuerzo y trabajo, no hay error. No hay error, sencillamente hay que buscar el objetivo y lograrlo claramente. Yo creo que estás en un camino excelente, seguramente le vas a enseñar a los italianos parte de lo tuyo y seguramente vas a aprender también parte de lo de ellos. Estos intercambios enriquecen a todas las partes y esto es un logro muy importante del Consulado Italiano de Buenos Aires, que se ha esforzado para estar presente con esta organización y, por supuesto, la escuela también de Pizzaioli. Así que, bueno, ¿algo más le tenemos que pre-diputar? No, 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 está todo. Creo que más o menos, sí, la jornada fue buenísima. El espacio de la feria es muy bueno. Había mucho ruido por todas partes, pero creo que salió todo bien y, repito, no fue fácil, muchas horas, varios hornos, 70 participantes. Muy lindo. Bueno, te saludamos y te agradecemos tu presencia. Le agradezco por el llamado, por hacerme sentir tan cómodo. Agradezco a toda la docente italiana también que estuvo presente, a la escuela, a Juan, a todos. La verdad que es gratitud por toda la comodidad que me han hecho sentir en la competencia y post-competencia ahora también, que todos son regocijos y todos muy cariñosos. Así que les agradezco todo y les mando un saludo muy grande y ojalá que de un día pueda atendernos acá por Rosario. Bienvenidos. Triunfos y más triunfos son nuestros deseos. Arriba, arriba, gracias. Un abrazo grande, gracias Santiago, gracias. Gracias. Qué bueno, ¿no te parece? Yo creo que hemos escuchado un ejemplo de juventud.